¿Cuál ha sido la preocupación, la zozobra en la que ustedes han vivido? ¿Cuántas familias hay en este albergue? ¿Cuántas hay acá? Cinco somos acá, que habemos, sí, cinco. ¿En una sola aula? Sí, cinco habemos acá. Toda una niña que tiene hija, y estoy yo. ¿Quién los evacuó a ustedes? ¿Quién los trajo para acá? ¿Quién los evacuó? ¿Qué autoridades? Los bomberos los pusieron acá. ¿Y solamente los dejaron acá y no les han dado nada, no los han proveído de alimentos, ni de equipo de bioseguridad? A nosotros, yo no saqué nada, yo dejé mis cosas allá porque salí a la carrera. Después que la presión, ahorita había consulta, me ha salido alta la presión. Ya me dieron medicamentos, y cuando voy a, me quitaron el colchón, me lo roban. Me lo robaron, el colchoncito. ¿Dónde voy a dormir yo? Enumérenos para que la población escuche las necesidades que tienen ahorita las personas. ¿Qué es lo que necesitan aquí en el albergue? Para que tal vez personas de buen corazón, solidarias, les ayuden con cosas que quizás no necesiten. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitamos comida, colchones, cobijas, los que tengan voluntad, ropa, almohada, los que ustedes tengan voluntad, agüita, los que tengan voluntad, ustedes, todo es bienvenido para nosotros. Si los traen un pancito, pues con voluntad lo agarramos, una tortilla, lo que sea, lo que ustedes tengan voluntad, un suéter, cualquier cosa. ¿Usted perdió todo, su casa perdió todo? No, yo no he perdido, yo creo que ahí está, no la he ido a ver, porque estaba enferma y fui a sacar medicamentos. Pero está cerca el río de mí, por eso me jalí. ¿Qué parece usted? ¿Qué es lo que necesita del medicamento? Yo puedo decir que la presión, la presión alta, sí, pero ya me dieron la consulta aquí, me dieron medicina. ¿Un mensaje al gobierno? No, pues que los ayude, o yo, ¿sabe qué es lo que quiero yo? Mejor que los saquen de la casa, de allí donde vivimos nosotros, pues ha caído alto riesgo allí, donde vivimos nosotros. Miren, arreglamos, miren, para mí, estábamos allí también yo, los fuimos, arreglamos la casa, los llevó la casita también, y otra vez, otra vez. Entonces, ¿qué queremos? Que los adjudiquen en un lado, que no haya peligro. ¿Todos los años? En un solar, todos los años, ese es el problema, cuando llueve, los jalimos. Yo quisiera pedir al gobierno que no tenga un terreno para dejar de una casa. Como sea, yo le hago de tabla, como sea, con tal medio de mi terrenito. Estoy conforme.